Los mecanismos implicados en la llegada del aire hacia los pulmones, hacia los alveolos, la inundación pulmonar, consiste en la entrada y salida del aire entre las mósiles alveolos, es decir, el intercambio de gases, contra de dos fases, como ya bien saben, la inspiración y la estiración. ¿Es igual la composición del aire inhalado que el aire estirado? No, ya hemos mencionado, incluso deshacido. Acá está el oxígeno, el aire inspirado el 21%, el aire inspirado el 16%. ¿Por qué no el 21%? Por el intercambio que ha ocurrido en el nivel alveolar. Dioxide de carbono también sube, nitrógeno permanece igual, vapor de agua es variable, depende de la humidificación. Recuerden que el espacio muerto, el espacio muerto que hemos considerado hasta ahora, es el aire contenido en la vía aérea que no intercambia gases. Ahora vamos a aclarar los conceptos, espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico, espacio muerto alveolar. Hay tres tipos de espacios muertos. El espacio muerto anatómico es el que hemos estado hablando hasta ahora. Es el aire contenido en las vías respiratorias que no intercambia. El espacio muerto alveolar es el... Dijimos que si hay una mala, una buena ventilación y una mala percusión, se desperdicia. Hay un volumen de aire entonces que no está intercambiando, entonces eso corresponde al espacio muerto, efecto espacio muerto. Ese volumen de aire que no intercambia a nivel alveolar constituye el espacio muerto alveolar. O puede ser un alveolo ventilado pero no percundido, constituye el espacio muerto alveolar. Entonces, el espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Entonces, el espacio muerto alveolar proviene del volumen de aire contenido en las vías que no intercambia. El espacio muerto alveolar es el alveolo mal ventilado o el alveolo mal ventilado y el alveolo no percundido. Perdón, sería un alveolo mal percundido o no percundido. Porque acá lo que se pierde es aire. Ese es el espacio muerto alveolar. Es un volumen de aire alveolar que no intercambia oxígeno. Veamos. Volumen del pulmón no involucrado en el intercambio de gases incluye la boca, la paríngela, la leche, el plato y broncos. El espacio muerto anatómico. La ventilación de estas áreas no resulta en intercambio de gases. Se puede calcular más o menos el espacio muerto anatómico en mililitros es igual al peso ideal expresado en libras. Hay métodos de dilución para calcular el espacio muerto. Las regiones individuales están ventiladas en proporción a su flujo sanguíneo capilar. Lo ideal es que los alveolos bien ventilados deben estar bien percundidos. Los alveolos mal ventilados deben estar menos percundidos para mantener el equilibrio. Regiones bien ventiladas idealmente tienen altos flujos sanguíneos capilares. Lo ideal es que están bien ventilados deben estar bien percundidos. Regiones pobremente ventiladas idealmente deben tener poco flujo sanguíneo capilar. Y así no perdemos ni sangre ni aire. La ventilación y el flujo no son homogéneos. Algunas regiones están bien ventiladas pero pobremente percundidas. Ahí que perdemos, están bien ventiladas pero pobremente percundidas. Hay. Sería un efecto espacio muerto. Eso constituye el espacio muerto alveolar. Algunas pobremente ventiladas pero bien percundidas. Ahí que perdemos. Sangre. Sangre. Eso es el efecto. Shun. Efecto Shun. El intercambio de gas no es óptimo en estas porciones pulmonares. No es bueno pues ni uno ni otro. Lo ideal es que hay una proporción entre la ventilación y la percundida. Percundida. El espacio muerto alveolar como si el volumen contenido en las unidades no intercambiara gas. Entonces espacio muerto fisiológico. Definición del volumen total efectivo del pulmón que no está involucrado en el intercambio ideal de gases. Cálculo del espacio muerto fisiológico. Espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. En condiciones fisiológicas el espacio muerto alveolar es casi cero. De modo que el espacio muerto fisiológico igual al espacio muerto anatómico. Pero en condiciones normales el espacio muerto fisiológico aumenta con la postura erecta cuando la ventilación altera la ventilación-ventilación-percusión por alguna razón. Ajuste ventilatorio y su eficiencia respiratoria. Aumenta el volumen tidal. A ver. En su primera práctica de respiratorio ustedes han dicho el ejercicio físico que demanda mayor consumo de oxígeno. Y el mayor consumo de oxígeno significa aumentar la ventilación pulmonar. ¿Y ventilación pulmonar cómo se calcula? Acabamos de ver en el vaco por frecuencia respiratoria. Entonces puedes aumentar la ventilación pulmonar aumentando el vaco aumentando la frecuencia respiratoria. Por otra parte, de los 500 que entran, ¿recuerdan? 150 en el espacio muerto, 350 en el alveolo. De modo que la ventilación pulmonar es 500 por frecuencia respiratoria. La ventilación del espacio muerto. ¿Cuál será? 150 por frecuencia respiratoria. La ventilación alveolar. 350 por frecuencia respiratoria. Y otra manera sería aumentar la frecuencia respiratoria ¿Cuál es mejor? ¿Aumentar el VAC o aumentar la frecuencia respiratoria? Si aumentas el VAC ¿Aumentaría la ventilación pulmonar? ¿Aumentaría la ventilación alveolar? ¿Aumentaría la ventilación del espacio muerto? Si aumentas el VAC, no aumenta En cambio, si aumenta la frecuencia La frecuencia aumentaría la ventilación pulmonar ¿Aumentaría tu ventilación alveolar? ¿Aumentaría el espacio muerto? Si aumentaría Lo más eficiente es aumentar el VAC ¿Aumentar la frecuencia? ¿Perdón? No, pero es que aumenta el espacio muerto Si aumentas el VAC, aumentas la ventilación pulmonar Que es lo que te propones, que es lo que queremos primariamente Aumenta la ventilación alveolar Pero no aumenta la ventilación del espacio muerto En cambio, si aumentas la frecuencia Aumenta tu ventilación pulmonar, lo que quieres Pero también aumenta tu ventilación del espacio muerto O sea, es más eficiente la... Más eficiente aumentar el VAC Menos trabajo A ver, aumenta el volumen tidal El VAC es el volumen tidal Aumenta la ventilación alveolar La ventilación del espacio muerto no varía Aumenta la frecuencia respiratoria Aumenta la ventilación alveolar Aumenta la ventilación del espacio muerto Aumentando el volumen tidal es más eficiente Hay unos datos reales para que comparen De esas dos situaciones Consumo de oxígeno Velocidad de entrada del alveolo Velocidad de captación por la sangre Es la cantidad de oxígeno que vas a consumir Producción de CO2 Velocidad de liberación por la sangre Velocidad de respiración del CO2 En condiciones normales, ¿no? Producción de CO2 200 mililitros por minuto Consumo de oxígeno 250 mililitros por minuto Recuerdan ustedes Cuando ingresa el oxígeno a los pulmones Normalmente Consumimos 250 mililitros por minuto Producción de CO2 200 mililitros por minuto Entonces La ventilación Inspiratoria es igual a la ventilación expiratoria ¿Cuál es mayor? Esta sería la ventilación Inspiratoria Ventilación expiratoria Ventilación expiratoria sería mayor Que la ventilación expiratoria La producción de intercambio es menos de uno Si dividimos CO2 entre oxígeno Da menos de uno Es también cociente respiratorio Recuerdan Significa que la ventilación minuto Inspiratoria es ligeramente menor Cerca de 60 mililitros por minuto En vez de EPS Que el inspiratorio es menor ¿PTPS qué significa? Temperatura corporal Presión ambiental Saturado y vapor de agua Cociente respiratorio Bueno, eso Factores que determinan la PCO2 alveolar Ojo, PCO2 alveolar El aire inspirado no tiene CO2 Entonces, cuanto más aire ingrese Menos PCO2 va a haber a nivel alveolar Aumenta la producción de CO2 Si aumenta la producción de CO2 Va a llegar más CO2 por la sangre ¿Y cómo va a ser el PCO2? El alveolar va a ser Va a aumentar Va a tender a aumentar Y si aumenta la ventilación Disminuye la PCO2 alveolar Si disminuye la ventilación Alveolar va a aumentar la PCO2 Clínicamente Esto es importante recordar Clínicamente ¿Recuerdan cuando Tenemos el alveolo Y la sangre Con cuanto de Presión parcial Venosa de CO2 Llega a la sangre venosa Con 40 ¿Cuánta es la presión Alveolar de CO2? 60 Al revés Ni al revés Al revés de lo opuesto Llega con 45 Y sale con 40 Si llega con más Esto tenderá a aumentar Si llega con menos Esto tiende a aumentar ¿Y cuándo llega con más? Cuando hay mayor producción de CO2 En condiciones normales ¿Con cuánto sale la sangre La presión al final del capilar alveolar Del CO2 ¿Con cuánto sale? Con 40 Entonces si yo resto La presión alveolar menos la presión Al final del capilar Debe ser cero Normalmente se equilibra Y el oxígeno es lo mismo Normalmente el oxígeno sale Presión al final del capilar Del oxígeno ¿Con cuánto? Con 100 Acá llegó Con 40 Y acá con cuánto está Con 100 Entonces durante su pasaje Se equilibra Tanto el agnino carbónico Como el oxígeno Entonces Examinar la situación De los gases Al final del capilar Es lo mismo Que en el alveolo Entonces eso remarca Acá clínicamente La presión alveolar Del CO2 arterial Es igual a la Presión alveolar del CO2 Esto de acá Es igual ¿No? Producción aumentada De CO2 ¿Cuándo aumenta La producción de CO2? El ejercicio físico La fiebre El hipertiroidismo Factores que determinan La presión del oxígeno alveolar Ojo la presión alveolar El oxígeno inspirado Si entra menos oxígeno Abra menos oxígeno alveolar Actividad metabólica aumentada La actividad metabólica aumentada Entonces ¿Qué va a pasar? Si la actividad metabólica aumenta La cantidad de CO2 Que está llegando ¿Será menor o mayor? Mayor Mayor ¿Y la del oxígeno? Menor Aumenta el flujo de aire fresco Ventilación alveolar aumentada Aumenta el flujo de aire fresco Al alveolar Y aumenta la presión alveolar Algunos términos Que ustedes van a utilizar en clínica Es bueno que vayan acostumbrándose EUNEA EO es bueno Correcto Respiración espontánea normal Del cual no nos damos cuenta La ventilación se ajusta A la demanda metabólica La respiración está ajustada automáticamente Para mantener constante La PO2 La PSO2 Y el hidrógeno Y de ese trabajo no nos damos cuenta Porque todo es automático Entonces EUNEA es la respiración normal La hipernea Ventilación aumentada Que se ajusta a demandas metabólicas Aumenta tal como el ejercicio Inicialmente la ventilación aumenta Principalmente aumentando el volumente O sea el VAC El aumento de las frecuencias Es proporcional más importante A altas intensidades Entonces ustedes suben corriendo la escalera Empiezan a hiperventilar No, eso es hipernea No, eso es hipernea Hiperventilación Hipernea es diferente a hiperventilación Dicimos mal el término Inapropiadamente alta ventilación Para la demanda metabólica PSO2 anterior y anterior ¿Cuál es la diferencia en otra? Si suben corriendo la escalera Automáticamente empiezan a respirar más ¿Están hiperventilando o hipernea es? Hipernea En cambio si ahora ustedes deciden Empezar a ventilar rápidamente Sin la necesidad Imperiosa Es la hiperventilación Hipoventilación Inapropiadamente baja ventilación Para la demanda metabólica Si ustedes dejan de respirar voluntariamente Estarían hipoventilando Taquimia Taquimia igual que taquicaria Frecuencia aumentada de la respiración La ventilación puede no cambiar Dependiendo lo que ocurra con el volumente La disney Sensación subjetiva De dificultad para respirar En ausencia Infoventilación física Frecuentemente asociado Con anormalidades En la mecánica pulmonar Y no directamente relacionada Con la anormalidad De gas y sanguínea Es la sensación de Sed de aire Que te falta aire Orto Orto significa De pie Disney Que solamente se presenta Cuando se acuesta Característicamente se presenta En la insuficiencia del círculo izquierdo Este paciente no puede tolerar La moción de cúbito Inmediatamente siente que se ahoga Tiene que sentarse O pararse Para Disminuir la dieta Apnea Es lo que han hecho Intesa en su práctica Ausencia temporal O cesación de la respiración Generalmente En captura Estudial funcional Se sobreentiende Que volverá a retirar Espontáneamente Porque si no Sería paro respiratorio Normalmente apnea Ocurre después De una hiperventilación O estornóvil O, Lo que ha gustado Escríbete Amor Escríbete Amor O O